Sí, un muerto más en una custodia de un supermercado al chino. Al cual hoy las madres le decimos basta de custodia de los supermercados chinos. Basta, basta. Tenemos muchos muertos y el supermercado chino si quiere que pague custodia privada. Es imposible custodiar a un chino cuando él está en la caja, se mueve, y todos sabemos que hoy asaltan a los supermercados chinos. Y siempre muere un policía o sale herido. Ese es uno de los reclamos. El otro es que hace varios tiempos que venimos pidiéndole audiencia al señor gobernador, al ministro Casal, y nunca nos ha recibido como madre de pañuelos azules. No vengo a pedir la cabeza ni de Casal ni de Guomasqui. Al cual tengo muy buena relación y siempre las puertas del ministerio están abiertas. Lo que nosotros pedimos es que nos atiendan, nos escuchen, porque tenemos heridos que hace mucho tiempo, mucho tiempo, que están heridos y no cobran. Yo tengo dos hijos fallecidos. Uno hoy tendría que cumplir, ya tendría que haber cumplido 28 años, y el otro 26. Hace uno hace cuatro años que me lo mataron y el otro hace tres años. ¿Policías, ambos en un marco similar? Sí. Lo que pasa es que al más chico me lo mata un compañero. Bueno, el compañero al parecer tenía problemas de índole personal, y mi hijo estaba ayudándolo, llevándolo a la casa, trasladándolo hasta la casa en mi camioneta, y me lo mata de dos tiros, con el arma reglamentaria, porque él también era policía. Lo que pasa es que no estaba fuera de servicio. Esto sucedió en el 2010, el 15 de agosto del 2010. Está detenido en la unidad 40, que es de presos VIP. ¿No es cierto? Eso es lo que también quiero que se revea, porque él mató a mi hijo, no mató un perro, no mató... No. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a encadenar acá? ¿Van a pedir algún reclamo? Yo sí, yo sí, porque todavía el sumario de mi hijo no está resuelto. El ministro no lo firma. O sea, yo necesito eso para ver en qué situación quedó mi hijo. Si está como muerte en acto de servicio o muerte, nada más, como dice ahora en internet, en la página de policía.